Música Semana de la primavera Y para todas ustedes muchísimas propuestas para todas las mujeres Color, confort y tendencia son las características para esta temporada Muchos colores, estampados con brillos, animal print Música Propongo para esta semana una línea de camperas en gabardina Estampado fondo blanco combinado con azul También tenemos con otros estampados para usar con pantalones Con expande y musculosas o remeras con detalles de brillo También la línea de blazer infaltable para toda mujer en nuestro guarda ropa Combinando con polleras o pantalones También vamos a ver una línea de camisolas muy fresca Tipos túnicas Bueno, la verdad que es amplísima nuestra colección Música 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 Disfruten de toda esta colección Como siempre la dirección de Jorge Testa con todas sus modelos Y las invito para que vengan a aprovechar en nuestros locales Y adquirir todas sus prendas con tarjetas en 6 cuotas sin interés Y por pago de contado efectivo descuentos importantes Y por pago de contado efectivo descuentos importantes Nuestras direcciones San Martín 667 locales 9 y 10 Sector Central y Peatonal Mendoza y Maicú Un saludo para toda la audiencia de Yerba Buena de hoy Y las espero Un saludo para la audiencia de Yerba Buena de hoy